Anoche en Celaya, Guanajuato, policías municipales abatieron a cinco delincuentes que los agredieron a balazos en la colonia Tres Guerras. Los criminales se trasladaban en una camioneta sin placas, por lo que los elementos les marcaron el alto al conductor quien se detuvo metros adelante, pero del vehículo descendió junto a otros cuatro hombres, todos con armas largas que utilizaron para atacar directamente a los policías que resultaron ilesos. Parte de la balacera, otra vez, Celaya, fue grabada por algunos vecinos de la zona. ¿Sabe qué es? Vale, ojaga. ¡Gracias!